¡Pilotea una nave espacial en compañía de una molesta cabeza! Esto es Cybermorph Tenemos un título de lanzamiento para el último sistema de Atari Siendo el juego que venía incluido Y que buscaba mostrar la supuesta capacidad y potencia que ofrecían los gráficos en 64 bits Pero terminando convirtiéndose más bien en un título infame El cual ha provocado burlas y ha sido uno de los responsables que le generaron Una mala reputación y recibimiento al sistema Jaguar Siendo un juego shooter de naves en 3D Uno podría comparar a Cybermorph con juegos de la talla de Star Fox Aunque claramente se siente la inmediata diferencia y no precisamente para bien Donde podremos seleccionar entre una variedad de planetas Con distintos objetivos que pueden ir desde recoger ciertas esferas Hasta destruir una cierta cantidad de torres, enemigos, etc. Así que al menos, dentro de este aspecto, el juego muestra un poco de variedad Más conocido por Skylar La inteligencia artificial entre comillas Que nos acompañará y nos recordará en múltiples ocasiones Lo fastidioso de escuchar cierta frase Cybermorph se desarrolla con un sistema de juego que tilda de regular a malo Y es que, aunque podemos movernos en todas las direcciones Al ser un juego desarrollado en un ambiente tridimensional El poder controlar y maniobrar la nave que utilizamos Se siente pesado Sin mucho control O que sea responsivo a nuestras acciones Además de considerar lo voluminoso Y hasta incómodo que puede ser el control del sistema Poder recordar Y usar los distintos botones diseñados para frenar Acelerar Cambiar de arma Disparar Cambiar las vistas, etc. Todo esto se vuelve un tanto molesto e innecesario Y por supuesto La dificultad de poder maniobrar la nave para poderle dar dirección Los gráficos ciertamente no parecen ser de 64 bits Pero sin embargo Son algo acertados Y que conllevan cierta habilidad Para mostrar el uso de polígono Aun cuando estos muchas veces aparecen en el momento En que vamos avanzando O se componen por texturas lisas Y sobresaltando una ambientación Con tonos algo oscuros Pero al menos Acertados al presentarse En distintas superficies terrestres La música es prácticamente inexistente Salvo algunas cuantas tonadas Como la de presentación Y dependiendo más Al uso de efectos de sonido Algo que parece haber sido retomado Y conservado de los juegos originales de Atari Lo cual se siente como un desperdicio de este elemento Al no mostrar un uso de este departamento en el sistema Con todo lo anterior dicho Cybermorph amerita la fama que tiene En cierta manera Si Y es que El juego Denota que los programadores No pudieron O supieron aprovechar las capacidades del sistema Para realizar un producto decente Y aunque el juego Tuvo una especie de secuela En el aditamiento conocido Como el Jaguar CD Pocos fueron los cambios O las mejores a considerar Por tanto Si bien nos encontramos Falté un juego Que dista de ser Uno de los peores juegos De todos los tiempos Definitivamente Solo merita jugarlo Para sentenciar de manera propia Si merece la pena O no jugarlo O sumarle más opiniones A su ya establecida reputación Muchas gracias por haber visto este video Si te gustó No olvides darle pulgar arriba Compartirlo entre tus contactos Y suscribirte a nuestro canal Nos vemos en el siguiente Game X ¡Suscríbete al canal!